Y en 322.000 y recuerde, 30, 60 y hasta 90 días sin intereses. Agosto es mes del hogar en Salinas y Rocha. Onda 94 está presentando su programa Campeones Norteños. ¡Acompáñenos! Faltan 15 para las 4 de la tarde, 15 para las 4 de la tarde. Vamos a enviar un saludo, una felicitación para Teresa de Jesús Torres en su cumpleaños. También para Toño, Delfina y Pancho. Y la siguiente melodía es una petición que nos han hecho al 572269. Nos llamó un joven, un admirador de una muchacha muy guapa. Y nos solicita esta melodía que enviamos para Iris Ortiz, de parte de quien se muere por su amor. Bueno, así dijo él, ¿verdad? Y se llama Déjame Quererte. Callonazos musicales, solo se escuchan en su programa Campeones Norteños. Y son interpretados por tus favoritos. De que me sirve el dinero, yo soy como prisionero, dentro de esta gran nación. ¡Es Campeones Norteños! Faltan 7 para las 4 de la tarde, 7 para las 4, saludos a Yolanda Noemí Valdés, que mañana llega a la edad de las ilusiones, mañana cumple sus 15 años. Felicitando a Yolanda Noemí Valdés, de Gido Islas Agrarias B. A Natividad Moreno, Eloisa Espinosa, Sergio Jiménez, Juan Rosas, Marisela Reyes, Yunis Alcido. Escuchando este programa se reportan de Poblado Benito Juárez, del Valle de Mexicali. A Toño, Delfina y Pancho, que nos escuchan en este programa. Para Teresa de Jesús Torres, en su cumpleaños. También este saludo, para Irma Zavala, Ana Luisa Cruz Guevara, Cristina Cruz Guevara, Emilia Chávez, Roselia Ledezma, Mónica Ledezma, Delia Ledezma, Patricia Ledezma, Margarita Cruz, Rosario Méndez, Norma Pérez, Maribel Pérez, Celia Cruz, Ruth Delgado, Gloria Delgado, Emilia y María Munguía. Para Elizabeth y Lucina Hurtado, Laura y Magdalena Herrera, Olga Herrera, Manuel Ramírez, José y María Silva, Ricardo Robles, Francisca Herrera Robles, Patricia y César López, Magui, Sara, Alicia, Marta y Loren Moreno. Para David, José, Miguel, Concepción, Irma, Patricia, Yolanda Cruz, Familia Cruz, Reyes, Cruz Aguirre, de Bataques y de Gido Colima, los Tigres del Norte. Anda 94, la reina de los valles presentó una vez más grabaciones y éxitos de los campeones norteños. Ramón Ayala y los Bravos del Norte, los Huracanes del Norte y los Tigres del Norte. Mañana de 3 a 4 de la tarde es la hora en que todo el talento musical de estos grupos norteños estarán nuevamente reunidos para usted en su Onda 94. Mil gracias por su atención y hasta mañana en otro programa más de sus campeones norteños, los Bravos, los Huracanes y los Tigres. Amiguito, en todas las tiendas Procasa y en los camiones repartidores de Pepsi hay boletos gratis para el circo gigante de América. Pide los tuyos. Pepe, pepe, Pepsi es lo de hoy, de hoy, de hoy. ¡Ah! ¡Ay, como la playa! Mira, unas caguamas en el agua, déjalas tranquilas. Con este calor, que se refresquen. Y si no las ganan, Tecate Caguama sí alcanza. Mucho sabor para todos. En Gigante, más por su dinero. Prepárese a disfrutar este fin de semana de estas sensacionales ofertas. Salchicha Frankfurt, Boloña, Salami, Pastrani y Jamón de Pavo Longmont, 40% de descuento. Además, Queso Oaxaca y Queso Cherar Bur, 40% de descuento hasta agosto 28. Por su ahorro... ¡Y ganemos por su dinero! Grandioso baile en la preciosa cancha de elegido Viedo Montarracomodo, este sábado 27 de agosto, con la presencia de dos grupos extraordinarios. El secreto que viene directamente de Los Ángeles, California. Y del Valle de Mexicali, el grupo que rápidamente se identifica con el público, Musical X. En este baile, presentarán a las guapas candidatas de reina para la Feria del Piscador. La cita es este fin de semana en el Reacomodo. La Junta de Mejoras invita... ¡Vuelven al Valle! Grandes en su música, únicos en su estilo, gigantes en su ritmo. Así es el grupo romántico de México, ¡Los Zorros! Este sábado 27, el poblado Lázaro Cárdenas, la 28, lo recibe a petición general, ¡Los Zorros de Gran Fama Internacional! Este sábado, los tendremos en la 28. Por ningún motivo se pierda esta soberbia presentación de los amigables y románticos Zorros. Además, estará la motivación del grupo de los Zunday. Y este domingo 28, el grupo romántico de México, ¡Los Zorros! Estará en González Ortega número 3, ¡El Triqui! Animando y dirigiendo este evento, su locutor y amigo, Pepe Matías Gárdenas. La tradicional venta de limpia en Dorian's es fantástica. Mercancía de temporada a mitad de precio. Seleccione para vestir a la familia pantalones, camisas, playeras, vestidos, faldas, blusas, calzado y muchas prendas más a mitad de precio. Lo mejor de lo mejor. Dorian's. ¡Continúan con gran éxito los bailes en Elegido Puebla! Y este sábado 27, llega por primera vez el show del momento, ¡Los Ángeles del Ritmo! ¡Sí! ¡Vamos todos este sábado a Elegido Puebla! Con la presentación de Los Ángeles del Ritmo y coopere con su candidata Selena Vega. Y el domingo, Los Ángeles del Ritmo estarán en el Parque de Colonias Nuevas, kilómetro 57, en la presentación de sus candidatas. Del 15 al 18, ¡Fiestas Patrias en Colonia Nuevas, kilómetro 57! ¡Los Danis! Motivantes y talentosos en su música. Este sábado 27 de agosto, los demostrarán en su agradable y vibrante baile, que tendrá lugar en Elegido Chiapas número 2. Seguramente su asistencia será desbordante y copiosa. Los Danis y la Junta de Mejoras le invitan al Chiapas 2, ¡Todos estarán! Y el Comité de Festejo de las Fiestas Patrias de Elegido Nuevo León, y los Danis, les invitarán a estas festividades de septiembre. ¡Lacionando por otro amor! Esta es XEW, Onda 94, transmitiendo desde Mexicali, Baja California. Oficinas y estudios, prolongación alfareros, 253. Mil watts de potencia, XEW, la reina de los valles. Esta es la temporada 1988 de los Dodgers de Los Ángeles. Una audición estelar de su calificado distribuidor Nissan, Botanas Barcel, organización Bimbo, empresa 100% mexicana. Tiene mucho gusto en presentar este espectáculo para los aficionados al rey de los deportes. Esta es una producción de Publie Eventos Deportivos Sociedad Anónima, a través de XEFR, Radio Felicidad en México Distrito Federal, y la Gran Cadena Grupo ASIR, Vía Satélite. Este es un radioevento con derechos reservados en exclusiva para Publie Eventos Deportivos Sociedad Anónima, en todo el territorio de la República Mexicana. Cualquier reproducción parcial o total de la información, comentarios o descripciones de esta transmisión, está prohibida. Buenas tardes, señoras y señores, desde el Estadio de los Veteranos de Filadelfia. Hoy tendremos el gusto de llevar a ustedes el primer juego de la serie Dodger de Los Ángeles frente a los Phillies, en la campaña 88 del Baseball de las Grandes Ligas. Y ahora aquí es a con ustedes Tibico Rodríguez, la justa dimensión del comentario. Tibico, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Luis Ejercineros? Muy buenas tardes. Aquí estamos en los controles, Enrique de la Rosa, coordinando la producción, Aquiles Castillo, que junto con su servidor, con el optimismo de todos los días, les decimos muy buenas tardes, amables amigos fanáticos a la pelota caliente, deseando que en la jornada de hoy, de verdad tengan mucha diversión, muchas emociones, muchas cosas interesantes, como las debemos esperar, del mejor béisbol del mundo. Bueno, y antes de los preliminares, así como siempre, algo de verdadero interés. ¡Que tus días deportivos no se queden a medias! Hazlos completos con Medias Noches Bimbo, en hot dogs, con jamón, ensalada, atún, mermelada, o lo que más te guste. Medias Noches Bimbo, días completos de sabor. ¡Medias Noches Bimbo, días completos de sabor! Es difícil obtener crédito, y más aún hacer una buena inversión. Por eso su calificado distribuidor Nissan, le ofrece toda la línea de vehículos y camiones Nissan, con cero intereses, seis meses de crédito, y solo 50% de enganche. Haga su mejor inversión y estrene su Nissan hoy mismo, con su calificado distribuidor Nissan. ¡Ay, chirriones! ¡Qué crujientes! ¡Ay, chirriones de Barcel con limón y su salsa chirriolera! ¡Ay, chirriones! ¡Qué sabor! ¡Aliméntate bien! Bien, pues, nuestro compatriota Teodoro Higuera doblegó por segunda ocasión ayer en la campaña 88 y por novena en su triunfal carrera en Grandes Ligas a los Yankees de Nueva York. En resumen, el mexicano frente a los Yankees, abriendo juegos, ha estado en el montículo trece veces, trece veces. Dos en 1985, cuatro en 1986, cuatro en 87, y tres en 88, hasta lo que va de la campaña. Les ha ganado en nueve veces, entre ellas dos blanqueadas, ha perdido dos. El squaredo es unеро de las de la noche, dos en 800,